En La Haya, la Corte Penal Internacional anunció este viernes que ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra debido a su presunta implicación en el secuestro de niños en Ucrania. En un comunicado, el tribunal afirmó que Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa. Rusia calificó nula jurídicamente la orden de arresto del jefe del Kremlin ordenada por la Corte Penal Internacional.